Como siempre la Intendencia participando en todo lo que es prevención en salud. Hoy tocó prevenir este cáncer de piel. Realmente es una jornada muy importante, porque según la OMS, un tercio de los cánceres más importantes y más frecuentes se previenen justamente con prevención, con estilo de vida saludable, con evitar el alcohol, el tabaquismo, con realizar actividad física en forma regular, lo que más nos guste. En alimentarnos bien, comer frutas, verduras, evitar las grasas, los fritos, los tucos, la sal, la azúcar. Porque es el Día Internacional del Cáncer en general. Pero en esta ocasión nos vamos a referir especialmente al cáncer de piel, porque su incidencia va aumentando mucho, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. Entonces es muy importante aprender a cuidar nuestra piel. Todos los días del año y todas las horas, digo, porque por más que esté nublado, que esté a fresco, que esté a viento, los rayos ultravioletas traspasan las nubes. Así que es muy importante todo el año y máxima entre septiembre y marzo, que es cuando la incidencia de los rayos ultravioletas es más fuerte. Entonces, como estos rayos producen un daño acumulativo, es muy importante de edades muy tempranas tomar todas las prevenciones. En este Día Mundial de Prevención contra el Cáncer, eligieron al grupo de adolescentes y jóvenes que vienen asiduamente a las diferentes actividades. Se ha sumado la gente del Hogar Navegantes de Inau también. Y bueno, nada, el objetivo es la prevención, todo lo que tiene que ver con lo educativo. Se van a trabajar tres áreas, lo que tiene que ver con la alimentación, con la educación física, en la exposición al sol. Y el objetivo es prevenir y educar mediante una dinámica de juego y una jornada recreativa que el día acompañó precioso, pero sobre todo previniendo y educando en esto tan importante de prevenir contra el cáncer en estos tres ejes que recién nombraba. ¿Cuántos chicos más o menos están participando y entre qué edades tienen? Hoy tenemos a partir de 12 a 18 y tenemos más o menos entre 30 y 35 adolescentes y jóvenes en esta oportunidad. El 4 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día Contra el Cáncer. Y bueno, hoy estamos con varias instituciones de acá del departamento, la Comisión Contra el Cáncer, como miembro de la UICC, que es la Unión Internacional Contra el Cáncer, junto a Ministerio de Salud Pública acá, Dirección Departamental de Salud, la RAP de ACE, la Asistencial, el Mautone y obviamente la Intendencia a través de varias direcciones, particularmente Políticas de Juventud, que es con la que estamos coordinando la actividad con los adolescentes y jóvenes que vienen a hacer actividades acá. Una linda actividad en realidad que es interactiva, lúdica, informativa. Y bueno, el enfoque puntual y el objetivo principal es poder promover los estilos de vida saludable, por eso se están abordando en tres estaciones específicas lo que es la importancia de la alimentación saludable, la actividad física regular y el cuidado de la piel ante la exposición solar, teniendo en cuenta un poco la campaña que lanzó la Comisión a nivel de todo el país ahora este verano con respecto al cuidado de la piel que se llama Expuestos y bueno, apunta a eso justamente, ¿no? Están muy entusiasmados, de hecho con algunos de esos grupos la Comisión ya ha venido trabajando otros temas, entonces ya están ávidos de seguir informándose y bueno, saber qué es lo que pueden hacer, como le decimos nosotros, ¿no? en su vida cotidiana para incorporar estilos de vida saludable. Sabemos que cuanto más temprano lo hagan, más naturalmente lo van a tomar y bueno, esa es la idea, ¿no? Jugar, o sea, es una propuesta lúdica, pero informativa básicamente que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.